hola mis amores bienvenidas a un nuevo vídeo bueno hace mucho tiempo que no me paso por aquí y es que me quedé sin internet porque cuando viene algo no viene solo viene con más parece que tenga la negra pues si me quedé sin internet y he estado varias semanas sin internet sin línea en el teléfono con problemas para para arreglarlo y bueno al final he conseguido solucionarlo luego se me estropeó el coche sin coches hemos estado sin coche unos días y 480 euros que se me han ido en la medida del coche esta mañana volvo a la cafetera esa tan chula que tengo de cecotec y no sale el café se ha obstruido y no sale el café yo venía con mis churros para desayunar y la cafetera no iba me tengo que ir a la ferretería a comprar una cafetera chiquitica que he comprado esta de tres tazas y 15 euros chicas 15 ya la tengo ahí porque luego resulta que le he puesto vinagre porque la he puesto en el depósito con el agua pero claro como no salía el agua no podía limpiarse con el vinagre entonces el cacharrito donde sale el café está lleno de agujeritos y le he puesto boca abajo en la cafetera y le he echado por encima de los agujeritos vinagre de este que tengo aquí que compré vinagre de este de limpieza que lo compré de mercadona y lo hemos hecho varias veces hasta que al final hemos conseguido que se desatascara y luego ya he dejado que saliera el agua con vinagre para que se limpiara todo por dentro y ahí hemos conseguido que funcione pero yo ya voy a comprar la cafetera pero bueno la dejaré guardadita ahí para una urgencia estaré en la cafetería y bueno y nada que una detrás de otra me van saliendo y bueno que he ido a al mercadona a comprar hasta el sábado porque este fin de es cuando nos vamos que ya os lo conté en el vídeo nos vamos a toda la familia a la montaña a una casa de campo que hay que ya fuimos una vez y nos vamos todos los hermanos allí a pasar el fin de semana el sábado domingo y lunes porque como el lunes es día uno es fiesta pues nos iremos el sábado y volveremos el lunes y bueno pues he comprado hasta el sábado porque no sé si el sábado comeremos aquí o comeremos fuera y nada chicas pues eso os cuento que parece que tenga la negra yo tampoco estoy muy bien de de esto estoy con un dolor aquí en el brazo que yo creo que es del dinitis o algo así del trabajo no sé me duele un montón y estoy a base de calmantes pero bueno ahí vamos y nada os enseño la comprita que he hecho y eso papel higiénico que ya no nos quedaba bollitos de estos de leche para la monilla para los almuerzos he comprado dos paquetes de bollitos de estos y me he llevado el carro para no vender cargaras y he comprado natillas de estas con galletas a la monilla bolsas de basura que no tenía he comprado menestras de esta especial porque la otra la otra tiene coles de Bruselas a mi marido no le gustan las coles de Bruselas entonces está esta que tiene espárragos y alcachofas y le pido esta porque voy a hacer algóndigas y yo le he hecho un poquito de menestra ensaladilla rusa porque que mañana no jueves el viernes la dejaré hecha el jueves en la nevera y el viernes comeremos la ensaladilla rusa porque como yo el jueves por la noche trabajo si le está la comida hecha para el viernes salchichas de pollo para mi hija que no le gustan las de cerdo la carne picada para las albóndigas que voy a hacer hoy voy a hacer las albóndigas he cogido unas alitas de estas adobadas he cogido dos la otra vez cogí una y fue poco dos bailejas así podemos ponerlos todos para cenar eh la butifarra esta de payés con pimienta porque mañana haré patatas revueltas con huevo y una butifarra y a mi hija le haré las patatas revueltas con huevo con las salchichas de pollo y he cogido mi jabón preferido del mercadona que este va muy bien antes tenía usaba el de marsella pero no me gusta me gusta más este vino blanco para la comida una latita de tomate triturado que se la he hecho a las albóndigas con la picadita que le hago le hago una picadita de avellanas almendras y avellanas y vino y una pastillita de avecren y se lo he hecho a las albóndigas aceite de girasol para hacer la mayonesa de la ensaladilla rusa unas olivitas negras sin hueso para la ensaladilla rusa y he cogido a ver si me sale una caja de leche de esta entera yo cojo normalmente la botella pero es que me gusta esta porque el mueblecito este que tengo ahí donde tengo todo lo del café la parte de abajo pues estas me caben ahí abajo las meto ahí abajo y tengo los carteles abajo y las botellas como son más altas no me caben ahí entonces he cogido esta y la dejaré allí en en el mueblecito y bueno y bueno chicas pues eso es lo que he comprado hoy tengo fiesta está está puesto en mercadillo y no sé si darme una vuelta nada más que por chafar de a ver si veo algo hace una calor hace una calor que yo me parece que voy a ir sacando la ropa de verano porque es que llevamos unos días que no sabes que ponerte porque igual por la mañana temprano hace frío luego hace calor y no sé ya no sé qué ponerte y claro tengo que preparar la ropa también para llevarnos el fin de semana y las temperaturas que hay en el tiempo para el fin de semana son altas son de 26 grados yo creo que nos pondremos me llevaré ropa de manga corta para todos porque si no me parece que nos vamos a asar de calor me llevaré algo con una chaqueta o algo por si tenemos frío pero yo creo que vamos a a llevarnos ropa de de verano porque mira voy con este jersey sin chaqueta ni nada y sin nada debajo y voy asfixiada y no sé ya que ponernos bueno chicas y chicos que nada que perdonar por no haberme pasado por aquí pero es que sin internet yo no he podido no ha sido imposible hacer nada y nada que me voy a pasar por el mercadillo dar una vuelta y voy a ponerme a hacer las albóndigas porque mi nieta tiene que venir a comer irse al colegio y voy a ponerme a hacer las albóndigas voy a recoger esto os pongo por aquí si queréis voy a guardar la comprita a ver a ver este mes no he hecho una compra grande pero si lo he ido a comprar poco a poco y no es que la compra así que no no os he podido enseñar video de compra así de compra semanal bueno pues eso voy a guardar esto y bueno por lo demás nada más importante ya fuimos a buscar el coche al taller que de todas formas tenemos que hacerle una puesta a puntual porque hay otras cosas que hacerle pero bueno más adelante se lo haré y bueno chicas que nada que os dejo que me pongo a hacer las algónicas y luego os enseño como han salido y si hago algo más nos vemos luego mirad chicas las albondiguitas tiene buena pinta verdad bueno la monilla ya está comiendo que le he hecho un poquito de arroz porque a ella no le gustan las albóndigas a ella no le gustan nada que tenga carne picada ni las hamburguesas ni las albóndigas la pasta la quiere sin boloñesa o sea nada que tenga carne picada entonces le he hecho un poquito de arroz con tomate y luego revueltos que a ella le gusta y está poniendo y nosotros le vamos a poner unas albondiguitas y nada chicas y ahora en cuanto pueda voy a tener la ropa que tengo en la lavadora voy a poner otra lavadora ya que he comprado el jabón de la lavadora voy a poner una lavadora y voy a tener otra y así y eso es lo que voy a hacer así que nada nos vamos viendo Never occur to you My heart's more than a toe Please go easy on me baby Send message after message Forward my calls Next day you hear me back Like nothing happened at all What about all the things You used to say to me This ain't the way You're supposed to be And you know i wouldn't do that to you you know i wouldn't treat you that way no i've been running can't catch up oh love what i won't do oh you've got me chasing waterfall all of the times i've been there times i came through i'd meet you anywhere if it brought me closer to you distance is killing me you make it so hard won't you let me love you babe used to be optimistic these days i just don't know pick a fence in the valley i hope it's losing it's hope you know the mother girls will love you like i do can't afford to give up on you and you know i wouldn't do that to you you know i wouldn't treat you that way no i've been running can't catch up oh love what i won't do oh you've got me chasing waterfall oh you've got me chasing waterfall oh you've got me chasing waterfall Oh, 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 you've got me Chasing what falls Oh, 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 you've got me Chasing what a fall Oh, oh, you've got me Chasing what a fall Oh, 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 you know just what you do You do to me Play my emotions like a pair of puppet strings Did it ever occur to you My heart's more than a toy Please go easy on me, babe Send message after message Forward my call Hola, chicas Voy a poner la ensaladilla rusa Al fuego Porque así la dejo hecha Y la meto a la nevera Porque yo trabajo esta noche Y la dejo hecha en la nevera Y así mañana nos la comemos fresquita Porque la ensaladilla rusa apetece comerla fresquita No caliente Bueno, yo he puesto aquí La ensaladilla al fuego Y dos huevos a cocer Cuando esté hecha La pongo en esta fuente de sacada Y la pongo en la nevera Y ya mañana he hecho el atún Pico huevo He hecho el atún Las olivas negras El pimiento morrón Y todo lo que hay que echarle Bueno, chicas Que nada Que Yo ya tengo preparada también Lo que voy a llevar al trabajo La fiambrera Como Sobró ayer Algúndigas Me las he metido en la fiambrera Y hoy me las llevo Para cenar Y eso es lo que voy a cenar Y nada, chicas Que Me despido ya por aquí Porque No voy a hacer nada más Voy a sentar Voy a tomar un café Y voy a ver una serie Que estoy viendo Que ya la había visto Pero me parece que Los últimos La última temporada Ya no la había visto Es una serie inglesa Dautonai Que me encanta Y Me voy a poner a ver A tomarme un café Y Y luego ya me voy a ir a trabajar Así que nada Me despido de vosotras Me despido el vídeo Que Ya nos vemos otro día ¿Vale guapas? Que nada Que si os ha gustado Darle al like Suscribiros Y Nos vemos En el próximo vídeo